La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México analizará el próximo 9 de noviembre una demanda que pretende prohibir que nacimientos navideños sean colocados en espacios públicos de este país. EWTN Noticias le preguntó al respecto a Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Aquí lo que nos dijo. La prohibición de los símbolos religiosos en el espacio público. Esto es muy grave y esto lo pueden lograr si en esa sala logran cuatro de cinco votos de los ministros de la primera sala. Entonces eso se convertiría en criterio de jurisprudencia obligatorio para todo el poder judicial en toda la federación mexicana. Por eso les pedimos que se sumen a esta activación en la plataforma Actívate bajo el título Ahora la Corte quiere prohibir la Navidad. Queremos que todo mundo se sume, que demos los mayores de mensajes posibles para que el presidente de la República, el secretario de Gobernación y todos los miembros de la Suprema Corte se den cuenta del nivel de daño que harían a la libertad religiosa en México con un proyecto como el que está propuesto para votarse la próxima semana.